Música Música ¿Estás aquí ya? Tenía un saco que me he traído y ya no he quitado porque estábamos esperando. Pero Pepe, Pepe. Me has tenido nada que se lo queman. Yo he traído paella no, no le he traído una. Esta es la segunda. Ella le da . Pepe. Pepe, Pepe. Pepe, Pepe. Pepe, Pepe.. Pepe... Pepe, Pepe... Guardala mi bolso. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!